El Programa de Estudios de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Privada de Noruego juramentó su Consejo Consultivo con el propósito de mejorar la propuesta curricular e informar los profesionales que la sociedad necesita a partir de los requerimientos que propongan los grupos de interés. El Consejo Consultivo está conformado por destacados profesionales del ámbito regional y nacional que representan grupos de interés como el de las empresas de la región, los programas de estudios similares, el Colegio de Periodistas, la Comunicación y Gestión Política, la Gestión Cultural, el Desarrollo Sostenible y la Responsabilidad Social Empresarial, la Publicidad y Gestión de Industrias Culturales, Emprendimientos y Desarrollo, Empleadores y Medios de Comunicación. Juramentaron Alfonso Medrano Zamamé como presidente, Hugo Aguirre Castañeda como vicepresidente, Fernando Carvalho Rey como secretario, Luis Benavente y Anela como vocal, y los miembros Roger Montealegre Barrientos, Cecilia Rizopatrón, Iván Palomares, Emma Flores Ríos, Rosario Cisneros y Luis Lozana Gallardo. Juráis por Dios, por la patria, por la Universidad Privante de Nuevo Rego y la Facultad de Ciencias de la Comunicación cumplir su labor de presidente del Comité Consultivo con responsabilidad y ética profesional. Sí, discurso. Cecilia Hicieres, que Dios, la patria, la Universidad y la Facultad os prevena. Caso contrario, o te manda. A través de reuniones periódicas se buscará actualizar la oferta académica y el servicio educativo.